¡Hola y buenos días! Yo me llamo Emma Hulby, soy una de las maestras en las escuelas de Corint, y hoy les quiero leer un libro en español, pero necesito tu ayuda. ¿Me puedes ayudar? ¡Excelente! Nuestro libro hoy habla de varios animales y tiene acciones, entonces necesito tu ayuda conmigo para hacer esas acciones. ¿Qué piensas? ¿Puedes hacer las acciones conmigo? ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Ok, empezamos! Nuestro libro se llama De la cabeza a los pies de Eric Carle. Soy un pingüino y giro la cabeza. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Intentas tú. ¿Puedes girar la cabeza? ¡Excelente! Soy una jirafa y doblo el cuello. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Alto los hombros! ¡Excelente! ¡Soy un mono! ¡Y saludo con los brazos! ¡Puedes hacerlo tú también! ¡Claro que sí! ¡Hola! ¡Muy bien! Soy una foca y aplaudo con las manos. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Aplausos conmigo! Soy un gorila y me golpeo el pecho. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Aplausos conmigo! ¡Muy bien! Soy un gato y arqueo la espalda. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Soy un cocodrilo y meneo las caderas. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Excelente! Soy un camello y doblo las rodillas. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Soy un burro y doy patadas. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Piu! Soy un elefante y piso muy fuerte. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡El fin! ¡Muchas gracias por leer este libro conmigo y ayudarme con esas acciones! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Los extraño mucho en las escuelas! Y espero que todo bien con ustedes. Si les podemos ayudar con cualquier cosa, nos pueden avisar y haremos todo lo posible para ayudarles. Que tengan un buen día. Abrazos y saludos a todos ustedes. ¡Nos vemos! ¡Adiós!